La sociedad de consumo destrozaron el medio ambiente liquidaron millones de especies de plantas y animales envenenaron los mares los ríos y los lagos contaminaron el aire saturaron la atmósfera de bióxido de carbono y otros gases nocivos rascaron la capa de ozono agotaron yacimientos de petróleo, carbón, gas natural y enormes riquezas de minerales sólidos exterminaron nuestros bosques y arruinaron los suyos ¿Qué quedó para nosotros? El subdesarrollo la pobreza la dependencia el atraso la deuda y la incertidumbre para las sociedades superdesarrolladas el problema no es crecer sino distribuir y no solo distribuir entre ellas sino distribuir entre todos el crecimiento sostenible el crecimiento sostenible de que se habla es imposible sin una distribución más justa entre todos los países Quieras o no la humanidad es hoy una sola familia y todos tendremos el mismo destino Ante la profunda crisis actual nos ofrece un futuro todavía peor en el que no se resolvería jamás la tragedia económica, social y ecológica de un mundo que será cada vez más ingobernable algo tiene que hacerse para salvar la humanidad un mundo mejor es posible la humanidad la humanidad la humanidad Los que estaban aquí para manifestar pacificamente el dissenso Los daños a la propiedad no son actos violentos No se puede agredir a un edificio o a un escaparate Para nosotros no es solo cuestión de violencia Eso no es ser violento A menos que se defienda el ataque a personas Lo cual no hacemos ¡Policía! 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 Superávit La clase alta se dejó llevar por el pánico Especialmente después de lo de Seattle Buscaban razones John Searsan fue el verdadero culpable John Searsan es la mente que maneja todo el movimiento Ha escrito un libro en el que dice que para salvar el mundo Tenemos que regresar a la edad de piedra Y el modo de hacerlo es destruyendo la industria Me resulta curioso y extraño Que me consideren el instigador de la teoría de los daños a la propiedad Porque no es cierto Searsan vive modestamente Y durante mucho tiempo Sus únicos ingresos provenían de la donación de sangre Estamos haciendo que se cuestionen cosas ¿Por qué la gente protesta e intenta hacer algo? Eso no es violencia sin sentido El sin sentido es sentarse delante de la televisión como un imbécil Conseguir un trabajo y limitarse a criticar Para mí eso es violento Cada vez hay más señales que indican que el consumismo No es una vía satisfactoria No es una vía satisfactoria ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El deseo de consumir nos atemoriza Nos atemorizan para que seamos consumidores Tenemos libertad para elegir entre varias marcas De eso trata la libertad Creo que trabajar y consumir constantemente es demasiado Es una locura Lo están destruyendo todo y hay que terminar con ello Hay pocas cosas que merezca la pena conservar No hay razón de mantener este sistema Conseguir cosas es cuestión de coacción La gente se ve obligada a trabajar en las minas y en las cadenas de montaje Sin ellos no tendríamos tantas cosas Un mundo de cosas por las que se supone que luchamos Nadie está de acuerdo con esta teoría Pero la inercia nos hace seguir Hay que destruirla Deambulan por las calles Y reciben el veneno constante de la publicidad comercial Sembrando sueños, ilusiones y ansias de consumos imposibles Y así se supone que el mundo de la publicidad comercial ¡Gracias!